en este vídeo hago recopilación de trucos, páginas y tips para estudiantes no voy a meter mucho relleno porque el vídeo ya de por sí es largo así que aquí les dejo el índice para corregir errores ortográficos en word esto sirve para no andar seleccionando palabra palabra por palabra para poder corregir estos errores ortográficos esto además de que si estamos copiando pegando si estamos escribiendo y no parar o tenemos que checar la parte de la investigación de un amigo ya ven oprimiendo la tecla fn más f7 en la parte de su derecha verán este cuadro en la parte de arriba muestra todo el texto y la palabra que hay que corregir así como abajo aparece la sugerencia aquí ya no tenemos que seleccionar palabra por palabra con el mouse y ya el word lo va a hacer por sí mismo ya nosotros vamos a decidir si eso lo vamos a corregir o no ok en ortográfica lo vamos a corregir en fn esto como es parte del guión para este vídeo pues fn no tengo por qué corregirlo por lo tanto le pongo en omitir una vez luego en automáticamente le doy automáticamente tú aquí yo escribí más y más simplemente le puse simplemente así que aquí lo puedo poner tanto en mayúscula como en minúscula puede ser cualquiera de las dos formas como hay un punto después de éste entonces le dejo en mayúscula y lo mismo con esto omitir una vez el lens no omitir una vez y así así que por parte de word y para corregir los errores ortográficos esto está de maravilla el dictado de texto en voz he visto que para algunas personas les funciona con fn más h ese no es mi caso sin embargo yo oprimiendo windows más h pueden ver en la parte de ahí ahí arriba aparece en la sección del micrófono sin embargo no me dice nada porque no tengo una selección para escribir el texto vamos a escribir acá y va a decir escuchando como pueden ver si me reconoce la voz y si reconoce lo que estoy diciendo así que esto les puede servir cuando tengan que escribir mucho y no tengan tanta habilidad con las manos así que no pueden practicar con metanografía o pueden realizar ésta este truco básicamente así que es un truquillo bastante rápido y ya es sólo eso ahora empezando con gráficos como mapas mentales y entre otros empezamos con draw.io ahí a su izquierda pueden ver que hay diferentes formas avanzadas básicas y así pero pues generalmente vamos a trabajar con el general en esta plataforma se trabaja de una manera mejor o más rápida donde le doble clic puedes escribir lo que quieras y a su derecha puedes modificar su estilo el tamaño de la fuente si está en negrita si está subrayado o descentralizado o justificado etcétera así que le podemos dar un clic a éste seleccionamos una de las flechas y de aquí seleccionamos cualquiera de estas formas o como alguna de éstas así que podemos elegir un cuadrado de este cuadrado podemos elegir cambiar el tamaño y así realmente esta es una buena alternativa si es que ya no queremos hacerlo desde powerpoint los mapas mentales realmente desconozco si se puede hacer pero sin duda draw.io es una muy buena opción para hacer este tipo de trabajos lucid también es una página muy buena para hacer diagramas entre muchas otras cosas que te voy a decir por qué acá yo hice una prueba de vaya un diagrama blanco acá es como draw.io como dije es como draw aquí nos dice un material al empezar se los voy a dejar en pantalla para que lo vean sobre arrastra y suelta figuras fácilmente agrega colores y estilo a tu diagrama fácilmente encuentra más figuras para dibujar otros tipos de diagramas y lo podemos compartir con nuestros compañeros ahora así como nos lo mostraron tenemos que arrastrarlos y de aquí ya hacerle otros más cuando seleccionamos uno de los cuerpos nos dice cuál es el trabajo que éste hace el cuadrado es un proceso esta es una decisión sobre el caso de esto seré esto y lo otro pero qué más tiene de bueno este programa es que tiene plantillas si necesitas hacer algo desde cero pues te va a costar demasiado tiempo y esfuerzo hacerlo sin embargo esta plataforma ya te viene con varias plantillas talleres de reflexión diagramas de flujo aunque igual aquí les enseño hay plantillas más bien que están a modo premium esto se consiguen pagando tienen una suscripción pero con las plantillas gratis que te dan la verdad es más que suficiente vamos a seleccionar una línea de tipo con intervalos coloreados vamos a abrir plantilla exactamente acá a la derecha nos está diciendo la instrucción sobre cómo podemos editar bien una plantilla como les dije la verdad lucid es una muy buena plataforma en comparación a draw.io aquí tú lo haces todo desde cero sin embargo acá tú puedes elegir desde la misma plataforma diferentes plantillas y aquí el guardado es automático como lo puedes ver así que lucid también es una plataforma muy muy recomendada tal vez ya lo sepan pero pues es de los trucos más básicos que hay en caso en que una página no te deje copiar su texto bueno esto es wikipedia todos sabemos que si puedes copiar su texto pero suponiendo que no se puede entonces con control p que es que sirve para abrir la ventana de impresión bueno ahorita que cargue la vista previa ahí ya nos va a dejar seleccionar el texto y ahí sí o sí vas a poder copiar el texto de una página que no te deja copiar ahora para sacar el texto de una imagen que por ejemplo nos hayan enviado desde whatsapp y hayamos descargado lo podemos pasar al texto pero apoyándonos de drive supongamos que esta es la imagen que nos ha pasado como pueden ver en esta imagen hay texto cosa que no podemos seleccionar acá así que lo subimos lo subimos a nuestra unidad ok ya se cargó vamos a recientes vemos aquí el texto y le damos en abrir con y documentos de google esperamos a que se cargue y a continuación va a mostrar el texto ya editable al principio muestra la imagen y el mismo google docs nos muestra el texto si necesitas pasar a texto este método te va a servir muy bien este dispositivo es mucho más fácil solo requieres que la computadora y tu celular tengan la misma cuenta de google que tengas la aplicación de google fotos y además pues tu cámara fuera de eso no necesitas más empecemos con abriendo la cámara seleccionamos el texto más bien le tomamos foto al texto nos vamos a google fotos ahora bueno ahorita ya no salió de esta forma nada más lo volteamos y ahora le vamos a dar en lens este va a detectar la letra el texto más bien aquí va a salir seleccionar texto nosotros podemos decidir si hasta aquí o todo el texto vamos a poner que todo aquí y ahora mismo vamos a darle en copiar en la computadora le vamos a dar en este y nos va a aparecer la dirección o el nombre de la computadora en la que nos encontremos ahora le vamos a dar en elegir y en la computadora va a salir texto copiado desde y el nombre de tu dispositivo ahora para corroborar que lo que hicimos es cierto le vamos a dar en control b y exactamente aquí dice de moléculas grandes extraigo sus energías y las convierto en moléculas pequeñas siendo que siendo que esa energía servirá para hacer las funciones justamente lo que se copió en la computadora así que realmente aquí no necesitas de ninguna aplicación simplemente tus cuentas de google y listo con eso tienes todo cuando tienes que hacer una investigación tienes que buscar en diferentes fuentes de información sin embargo el problema se da cuando no hay muchas fuentes que nos hablen sobre vaya lo que estamos buscando y dada nuestra suerte en script se encuentra esa información sin embargo en script muchas de sus hojas se encuentran bloqueadas entonces puesto que no tenemos otras fuentes de información para investigar y solamente tenemos este para aquello tenemos la página de dls script bueno dls script esto nos ayuda a desbloquear todo el pdf todo el documento y siguiendo el siguiente procedimiento copiando la url del script del documento que queremos copiar le damos en enter le damos en aceptar le damos en no soy un robot lo descargamos y tenemos que esperar a que la página lo descargue esto ya es cuestión de esperar y ya por si solo lo va a hacer vamos a descargar pdf y a continuación pdf desbloqueado si bien en script no nos dejaron ver hasta la segunda hoja a partir de la segunda hoja aquí ya tenemos todo el documento el problema de esto es que al momento de hacerlo se combina la información si quieres desbloquear un pdf que se encuentra en script esta página es la ideal go full page es una extensión que nos puede servir para tomar el screenshot entre comillas de toda una página web pongamos de ejemplo a wikipedia este de acá si nosotros queremos guardarlo lo podemos poner en control p y le ponemos a guardar como pdf sin embargo se va a guardar de hoja por hoja como lo podemos ver si lo queremos en una sola hoja todo completo o lo queremos con imagen usaremos la siguiente extensión que es el de go full page ahora bien le vamos a dar justamente aquí arriba y empezar a analizar toda la página para juntarlo en una sola imagen o en una sola hoja ahorita les mostraré por aquí ahora aquí en esta página podemos ver algo muy chiquito que es toda la página de wikipedia bueno en la página en la que nos encontrábamos si le doy en acercar verá que es todo esto lo podemos guardar como imagen o lo podemos guardar como pdf cualquiera de las dos opciones sin embargo también podemos editarlo le podemos poner figuras texto le podemos poner stickers y podemos retroceder o corregir si es que hacemos algo que no nos gusta y en parte eso es todo sobre esta extensión vamos a empezar con la organización hay que voy con esto nosotros en una ventana de google podemos llegar a tener muchísimas pestañas como estas por ejemplo entonces realmente cuando tenemos ya muchas pestañas con mucha información nos llegamos a perder ahora una solución ante ello es esta seleccionamos por ejemplo que de ellos todos pues llegamos a escuchar música seleccionamos la pestaña con clic derecho y le damos en añadir pestaña al nuevo grupo aquí podemos seleccionar el color y el nombre seleccionamos el rojo y pongamos entretenimiento pero si no te gusta que tenga algún nombre bueno entonces se lo quitas y lo dejas así digamos que esta de acá ahora bien ahora bien estas etiquetas nos sirven para poder organizar mejor las pestañas aquí voy supongamos que esta página es una de investigación aquí tengo mucha información así que la puedo arrastrar y meter en lo que es tareas o simplemente puedo ir por ejemplo a esta página clic derecho añadir pestaña al grupo tareas y listo para que me sirvió todo esto pues cuando yo le de clic izquierdo al punto simplemente se comprime en ese marcador ahora ocupa mucho menos espacio de lo que ocupaba antes ahora las pestañas solamente son de tarea y de fondo puede escuchar música si ya de plano aún así me siguen pareciendo muchas pestañas si ya tengo aquí una le puedo poner acá en las tareas y listo solo me queda una pestaña la verdad esto es demasiado útil es mucho más organizado y es mucho más práctico así que este es el primer tip y recomendación que tengo para google se puede facilitar más el trabajo y la productividad así como la velocidad en la que haces la tarea usando solamente los comandos ya que usando el mouse te puedes atrasar mucho ok si nosotros queremos abrir una nueva pestaña damos control más T y de aquí ya podemos buscar ¿no? bien si queremos cerrar esa pestaña con control W bien si queremos movernos a través de las pestañas con control TAB y si queremos ir hacia atrás en la selección de pestañas es control más SHIFT ahora aquí viene lo interesante si cerramos una pestaña por accidente vamos a dar el ejemplo de aquí en google page editor ups se borró ahora para volver a entrar tenías que darle en los tres puntos estar en el historial no 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 eso ya no ahora es con control más SHIFT más T y abres la última pestaña que cerraste es decir que ahorita que ya abrí esta ahora voy a abrir la anterior que borré a esta control más SHIFT más T pero que pasa cuando yo pongo control más SHIFT más W se cierra todo ahora bien vamos a abrir otra vez el explorador y como van a volver a abrir todo con control más SHIFT más T y de esta forma recuperas todas las pestañas que perdiste así que con este comando la verdad se te van a hacer las cosas mucho más fáciles grizzly es una maravillosa plataforma para poder imprimir patrones ya que en ocasiones algunos profesores nos llegan a pedir tareas hechas a mano pero en hojas sueltas y ese es el asunto en hojas sueltas entonces desde esta maravillosa plataforma podemos hacer lo siguiente si es una escritura entonces podemos poner en líneas y podemos alterar la distancia que hay entre ellas así como la opacidad de las mismas es así como se vería al momento de imprimirlo pero eso no es todo tenemos en puntos puntos en forma cuadrada en forma triangular las rayas podemos hacer hasta de cuadros tanto de cuadros chicos como de cuadros grandes hay de triángulos, hexágonos y de pentagramas sin duda alguna yo les recomiendo bastante esta plataforma cuando se vean en esa situación en la que el profe les pida un trabajo cuando las sueltas y echas a mano generado rapa o la página conocida como script nos sirve para, como aquí mismo dice, generar rapa aquí les dejo un ejemplo de los que yo he generado y etcétera pero que podemos generar con esto exactamente aquí en la lista de preferencias muestran realmente lo que podemos hacer en un principio sacarlo de páginas web, revistas científicas, libros, informes, imagen para ello te va a requerir de ciertos datos empecemos con revistas científicas la revista científica pide el artículo el cual es el número del DOI estado de publicación artículo página de una página a la otra página la revista los colaboradores etcétera en caso de una página web es el nombre de la página el título del tema la dirección de la página que es el URL los autores la fecha de publicación fecha de acceso y el nombre de la página pero que más podemos generar de que otras fuentes entonces aquí es donde podemos entrar en otros y para evitarles la molestia de tener que entrar al script para ver que hay de una vez se los muestro así que aquí me voy a callar para que los vean a 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 DocTranslidor es una página que sirve para traducir un pdf de un idioma a otro idioma pongamos de ejemplo aquí por ejemplo de español a inglés que este va a ser el caso seleccionamos el pdf vamos a darle acá y le damos en traducir ahora tenemos que esperar a que se termine de traducir todo el documento ahora bien comprobemos en lo que se carga pdf tarea aquí introducción en español todo aquí completamente en español bien y esperamos que nuestro documento se termine de traducir finalmente se termine de traducir nuestro pdf y el momento en que logramos nos aparecerá nuestro reporte bueno nuestra tarea en inglés esto como vieron cuando le movía lo de los idiomas se puede ser de manera inversa de inglés al español así que si están haciendo tarea y encuentran un documento en inglés que hable sobre el tema que les tocó investigar lo pueden mandar aquí a esta página se los traducen y listo remove biggie si necesitas tener una imagen en formato png es decir en el fondo transparente esta página puede convertir de jpg a png en la mayoría de los casos logra dar el resultado esperado a la primera pero si no es así lo podemos editar pueden ver de manera automática te quita el fondo y te deja solo el perro este es un ejemplo rápido porque hay imágenes en las que realmente no lo hace como nosotros queríamos y para eso está el botón de editar luego le das clic a la imagen del perro y se te descarga pixabay es una plataforma de recursos gratuitos en línea que para allá te puede dar fotos, ilustraciones, vectores, videos y hasta música aquí puedes descargar todos esos recursos de manera gratuita y sin necesidad de atribuir derechos de autor la descarga la puedes hacer en diferentes medidas sin duda esta es una página muy recomendada obviamente esta página no podía faltar Tlaticon es una biblioteca de iconos muy sencillos y atractivos los cuales también son de uso libre pero siempre y cuando descrédita el autor de los mismos modelos estos generalmente pueden venir como en un solo diseño o como en varios tomemos de ejemplo este de photography pack de iconos este tiene fielded, lineal y flat en lineal cambia su aspecto a guaya como su nombre es lineal y este que es el rellenado de solo de adentro y ya no solo del contorno este como varios tienen tres, otras simplemente tienen dos o de igual forma pueden tener solo uno como les dije Platicon es una página también recomendada esta no podía faltar pero si la vas a usar para trabajos más formales tienes que atribuirle los derechos al autor Woodrow también es una página que les recomiendo tiene imágenes muy simples, algo animalistas pero puedes alternar su color puedes seleccionar el color aunque no de toda la imagen sino de ciertos elementos, aquí abajo en la barra podemos seleccionar y aquí en sus colores primeros ahora bien, pongamos de ejemplo este la forma en la que la podemos descargar son de dos para proyectos y para redes sociales y blogs aquí para descargar dice que PNG aunque sabemos que PNG es sin fondo, este no es la excepción aquí les muestro que ya descargué la imagen y aquí en Word cuando inserto la imagen no se ve el fondo es decir que no te la descarga como PNG sino como JPG o vaya, se te descarga la imagen pero con fondo blanco así que vas a necesitar de otra aplicación para borrar el fondo si es que así lo requiere tu proyecto DrawKit es una página que hasta donde he visto muchísimas de sus ilustraciones son gratuitas y no requieren de retribución son ilustraciones muy bonitas y harán sus trabajos más presentables con estas pero ojo no son imágenes sin fondo, muestro a continuación el cómo esto es gratuito y el uso libre que se le puede dar acá otro ejemplo rápido es aquí puedes guardar de manera de imagen en PNG gratuita y libre de derechos de autor OpenPips una página buenísima que es más para hacer personajes en diferentes poses y atuendos totalmente personalizable y gratis no requiere que atribuyas los derechos y lo puedes usar para tus trabajos, comercio, etc. adobe stock página oficial de adobe que cuenta con muchos materiales para trabajos y videos algunos de pago y otros gratuitos para descargarlos desde la página debes de registrarte con tu cuenta de adobe y si no tienes, pues puedes crearte una o darle en copiar y pegar sin embargo, de este modo se guardarán con las gotas de agua y de una calidad menor gracias por ver el video soy consciente en que quizás me haya saltado alguna página o algún truco para vaya, para nosotros los estudiantes pero de ser así y tú conoces alguno puedes ponerlo con toda confianza en los comentarios si quieres igual opinar sobre el video sobre la calidad, la música, algo por el estilo lo puedes hacer de todos modos, pues estoy iniciando en el mundo de youtube y vaya, en los tutoriales también espero que les haya servido el video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!